... Esta gestión del gobernador que hemos tenido ha sido muy buena desde lo productivo, ya acompañó el corrimiento de la barrera, que era un tema no menor, que tenía un costo político y tenemos un acompañamiento del Estado provincial, tanto como del municipal, del ente de desarrollo de acá. Sí, estos últimos años, lo financiero que me preguntaba ha sido malo, por ahí era más conveniente la timba financiera que la inversión genuina, las tasas de interés fueron altísimas, se nos cortó el crédito, pero como consecuencia, estos años la inversión se ha frenado, las áreas, digamos, siempre veníamos en aumento de las áreas bajo riego, se ha frenado y bueno, son ciclos de la Argentina y esperemos que se acomoden.